No sé qué tiene tu voz Tan divina Que en un mágico vuelo Le trae consuelo a mi corazón No sé qué tiene tu voz Que domina Con embrujo de magia mi pasión Tu voz se adentró en mi ser Y la tengo presa Tu voz que es dañar de campanas Al morir la tarde Tu voz que es gemir de violines En las madrugadas Es el divino poder Que tienes mi bien para enternecer Tu voz que es susurro de palmas De redurada brisa Tu voz que es trinar desensuntes En la enramada Tu voz que es gemir de violines En las madrugadas Dios que bendiga mi bien Tu gracia y tu ser Que me hacen soñar Cantar Cantar Tu voz que me hacen soñar Tu voz que es susurro de palmas De renura de brisa Tu voz que es trinar desensuntes En la enramada Tu voz que es su amor Tu voz que es cristalina Corriente Como una cascada Dios te bendiga mi bien, tu gracia y tu ser Que me hacen soñar